El Papa viene a México como misionero de misericordia y heraldo de paz. Viene a impulsar y a unir el esfuerzo que hacemos los mexicanos por hacer de México más justo, comprometido, misericordioso y justo. Para la Iglesia y el Papa, ¿qué es la paz? La paz es el fruto de la justicia. La paz no es simplemente ausencia de guerra, ni siquiera un equilibrio estable entre fuerzas adversarias, sino que se funda sobre una correcta concepción de la persona humana. La paz es fruto de la justicia y del amor. La paz se construye día a día en la búsqueda del orden querido por Dios. Por tanto, entendemos que la paz es cuando luchamos juntos por el bien común, tener buena alimentación, salud, educación, economía y el compromiso para que todos disfrutemos de todos los beneficios. Igualdad entre hermanos, tolerancia, entendimiento y respeto. Sentir en nosotros el amor y la fe. Respeto a nuestras personas, a la naturaleza y a Dios. Unidad entre compañeros, tener buena comunicación, respeto mutuo, vivir con tranquilidad y en armonía con uno mismo, con la familia y con los demás. Brindar lo que somos y renunciar a lo que no nos ayuda. Dar buen ejemplo, aceptar nuestras diferencias, sentirnos iguales y perdonados. Construir la unidad que nos ayuda a tener tranquilidad en la comunidad, la convivencia fraterna, cuando aprendemos a dialogar, cuando hay acuerdos y respeto. Cuando nos perdonamos, reconocemos nuestros errores y hay reparación de daños, reconciliación entre dos partes. Comuniquemos la alegría que sentimos por la visita del Papa Francisco, haciendo realidad su mensaje de paz.